Jonathan Luna y Ana Paula, vengan para acá, con lágrimas de los ojos. Muchas felicidades. Gracias. No puedo así entrar a ti a un programa sin la señora de mi centro. Es de alegría, es de alegría. Oye, Ana Paula, si se nos corre el maquillaje, pues, nosotros tendremos que tratar de estar bella para la tele. Por favor. Oye, qué lindo, de verdad, muchas felicidades. Gracias, chicos, de verdad. Gracias por estar en este día especial. Un nuevo tema, la Muy Muy. La Muy Muy, esa no soy yo. La que eres tú y la que me creo yo. Ah, güey, ya está bien. Ahora tenemos una Muy Muy adentro. Sí, sí, sí. Sabe que La Muy Muy es una canción que habla, no es porque ella sea querida, sino que uno, cuando ve a una chica que es muy bonita y segura de sí misma, entonces, cree que es La Muy Muy. Y la ve muy lejana, entonces dice, ay, de ley. Yo se me acerco porque de ley no me va a parar. Pero, ¿cómo así ustedes se fusionaron? ¿Qué pasó aquí? Cuéntenme. A ver. ¿Qué pasó aquí? Sí, sí, sí. Ay, yo, tú la Ana Paula, ay, sí. No, créeme, yo, yo, bueno, es una canción hecha allá. Pero yo desde el comienzo sentí que necesitaba una mujer y tenía que ser una voz potente. Entonces, conversé con... Una mujer hablamos de vos, porque yo te entendí otra cosa. Una mujer, una voz potente. ¿Por qué no estás enamorado? Por toda la vida, desde el comienzo. Toda la vida casada desde que nació. Desde el comienzo de mi vida. ¿Estás casada desde que nació? Exacto, siempre lo he visto casada y ahora con su nena, que también está enamorada. Mi hija, mi hijo, que tiene un año también recesito. Pensando en la historia, me voy a contar la acción a la familia y ahí, ahí empezó. Ahí empezó. Yo soy lloroncísima, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento. Entonces, hablé con Ana Mamá, Ana Guasisha. Y este, lo típico, te encuentras con músicos y siempre dices, ay, oye. Uno dice, hagamos algo, hagamos algo. Pero enseguida fueron al estudio. O sea, no hay discusión, pero me imagino que es una bomba. La verdad es que está muy divertida y desde que nos juntamos, fue como, tipo, sacamos la idea de juntarnos y a la semana lo grabamos. Entonces, fue algo que fue un proceso muy rápido, nos tuvimos química de una. Sí, mucha química, mucha química. Oye, chicos, también, por ejemplo, yo te digo una cosa. Hay personas que tienen tubura que tienen una autoestima alta, ¿no? Por ejemplo, si a mí me llama una señora, ¿verdad? Y yo me quedo después en la muy, muy, porque me alegro el día. Entonces, esta es una canción que puede llegar también a esa persona. Lo que pasa es que, claro, el mensaje de la muy, muy, es justamente, bueno, primero la historia es muy bonita porque a quien no le ha pasado, claro, a uno le pasa que a uno le gusta una chica y no se atreve por miedo, por inseguridad. Y resulta que ella está igual. Pero pasa que yo no me acerco a él porque a mí también me gusta, pero yo estoy esperando que él se me acerque. Te pasas ahí entonces todo el tiempo. No se da cuenta de las veces que enfrente pasa. Así es. Bueno, ya queremos escucharnos. Me encanta, me encanta. Me he hecho un clip súper chévere y se nota la buena onda, la buena vibra. Y aparte, muy nuestros los dos, ¿ah? Así es. Son nuestros. Vamos a cantar. Bienvenidos.